Cristian y Rafael Rodríguez Yo tuve que marcharme en solitario Con rumbos y a un lugar desconocido Quería dejar atrás todo el pasado Viajando en aquel tren de los olvidos El canto de las aves nunca cesa Porque van reflejando un sentimiento Yo tuve que vencer esa tristeza Aunque ya a su favor se lleva el viento Solo tu mi Dios sabe cuanto me duele Cuando el ser que uno ama le cierra el camino Quisiera gritar pero el alma no puede Quiero respirar vida y no es posible Pero el tiempo te enseñaba a comprender la vida Que cuando hay que llorar es mejor frente al mar Y tirar todas las penas Y el silencio en el impetu de su medida Dice que caer para luego aprender no es ninguna caída Y si Dios se me lleva la voz Tuve el gusto de cantar para ti Mis canciones se partieron de todos No lo niego, también quise morir Mis canciones se partieron de todos No lo niego, también quise morir Y ahí le mando a Juan Vicente Sorrano Quizás le mande el muchacho que se quiere Ricardo, llega a la banda por Colombia Me queda del pasado La experiencia Aunque en cosas de amor poco se aprende Cuando uno quiere tener la fortaleza Llega el amor de nuevo y lo sorprende Hay nubes veraneras, tú te sabes bien Y conoces muy bien lo que yo siento Te verás, yo quiero buscar a alguien Decime a quién le doy mis sentimientos Solo tú, mi Dios, sabes cuánto me duele Cuando el ser que uno ama le cierra el camino Quisiera gritar, pero el alma no puede Quiero respirar vida y no es posible Pero el tiempo me ha enseñado a comprender la vida Que cuando hay que llorar es mejor meter mal y tirar todas las penas Y el silencio en el silencio en el infección en su medida No dice que caer para luego aprender Siempre vi una caída Y si Dios se me lleva la voz Tuve el gusto de cantar para ti Mis canciones se partieron en dos No lo niego, también quise morir Mis canciones se partieron en dos No lo niego, también quise morir Dale a hablar en verdad Cariño, como está Saludio, como está Gracias.